Tengo una carreta muy vaciladora No te enojes, viejo no te enojes más Dice que algún día vamos a llegar A rebollas flojos, ahora no hay que ser Porque allá en el rancho tienen que comer Tengo una carreta muy vaciladora Cuando voy al pueblo siempre se me atora Y a mil bollas flojos no quieren jalar No tengo pastura ni con qué comprar A veces tardamos mucho en regresar Y luego enriqueta se empieza a enojar No te enojes, queta, no te enojes, vieja Mira cómo jalan los bollas la carreta No te enojes, viejo no te enojes más Dice que algún día vamos a llegar A rebollas flojos, ahora no hay que ser Porque allá en el rancho tienen que comer A veces tardamos mucho en regresar Y luego enriqueta se empieza a enojar No te enojes, queta, no te enojes, vieja Mira cómo jalan los bollas la carreta No te enojes, viejo no te enojes más Dice que algún día vamos a llegar A rebollas flojos, ahora no hay que ser Porque allá en el rancho tienen que comer No te enojes, viejo no te enojes, viejo no te enojes, viejo no te enojes más